Puedo enfrentar a alguien que practica la santería y pedirle que saque sus cosas o sacarlas de mi casa, dice Es el padre de mi hija y por más que he hablado con él, de Dios, él no me escucha, le pido una oración para que me dé fortaleza y paz Cuando lo conocí, él no tenía esas prácticas, me preocupa también que esté cerca de nuestra hija con eso que hace Pastor Orlando Eso es complicado, oye, me acuerdo que cuando yo estaba antes de Cristo, ok En rebelión, mi abuela, Pastor Esperanza, una vez se regresó de la iglesia, se había ido a la iglesia, yo me había quedado en el hogar Y yo tenía mis LPs, no sé si se dice, ¿te acuerdas? Los long plays, los long plays, sí, de esos grandes, ¿no? Los discos de hace tanto, sí Y ahí estábamos, Lee Crew, Black Sabbath, todos esos demonios Se tenía afro y todo eso, ¿no? No, pelo largo y aretes, pelo largo y aretes, pantalones rotos Con la cadena del perro de la casa, me la amarré, estaba bien loco Pero bueno, un día, mi abuela regresa de la iglesia Porque el Señor le dijo que yo tenía anatema en la casa Fue directamente al closet y encontró los long plays de toda esa música Y no solamente sacó los discos, me sacó a mí por un tiempo Yo regresé cuando me convierto a Cristo Mi punto es este, si usted es un padre Creo que debe de haber autoridad en el hogar Para sacar cosas que no deben de estar en el hogar Porque es su casa Ahora, estamos hablando de un matrimonio ¿Qué dicen ustedes? Es más complicado Tener esa transacción donde hay que decirle a alguien Sácame esto de aquí, no te quiero porque es tu esposo O tu esposa Por otro lado, yo creo que tratar de entablar guerra espiritual contra demonios Ahí, ten cuidado porque estás en el hogar Es tu casa Y atacar demonios sin la autoridad del Señor Y sin el sí de Dios Es súper peligroso Y puede provocar muchos más problemas de lo que te puedes imaginar Así que consulta a alguien Super Pastor Juan Carlos Don Jonas, Roger No sé qué quieren decir ahí Antes de seguir, me pareció excelente Me pareció muy linda la historia esta de la hermana de Esperanza A ver, cuénteme Usted vivía con su abuelita Vivía con mi abuela desde los seis años Tu mamá, tu mamá no Mis padres se divorciaron Cuando éramos pequeños Y mi abuela, cuando se convierte a Cristo Nos recibe en su casa A tu mamá A mí y a mis hermanos Mi mamá se fue a vivir con su mamá Que es mi otra abuela Wow Entonces, tu abuela era abuela por parte de tu papá Abuela de parte de mi papá, correcto Entonces, estás en la casa de ella Estoy en la casa Y no sacó los long plays Te sacó a ti A los dos Sacó todos los long plays Y se me sacó a mí Porque ella no permitía Me mandó para la casa de mi otra abuela Ok, pero no te sacó entonces No, 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 me sacó Al otro día ya estaba afuera Pero ella sabía que no se iba para la calle Sino que se iba a andar No, claro, no me tiró a la calle Ya me estaba formando una mala impresión De la buena impresión que tenía De la hermana Esperanza Que ya ¿Qué recomiendan ustedes? Pastora Consuelo, ¿qué le diría? Bueno, yo creo que Yo creo que Yo de pronto me estoy equivocando Pero ella no habla de mi esposo Ella habla del papá de su hija Yo no menciono Ella no menciona una relación Real con este hombre No sé por qué viva ahí Pero ella no dice mi esposo Sino el papá de mi hija Yo no sé si es que Pero obviamente está con él En la casa Están juntos Sí, está con él Sí, estoy de acuerdo Pero que relación los une No sé si sea solamente la niña Y que quieran los dos estar Para crear la niña Pero yo sí Me muero de la pena Pero le cojo todas sus cosas De santería Y se las echo a la calle Porque yo no tengo Por qué permitir Cosas de ocultismo Que nos va a traer desgracias Que nos va a traer muerte Que nos va a traer enfermedad Y yo pienso que nosotras Tenemos autoridad En el nombre de Jesús Para echar fuera Todo demonio Que quiera estar En nuestra casa Y más Si va a atacar A nuestros hijos O a la niña A la niña Toca cuidarla Entonces Hay que tener cuidado Con eso No sabemos si es la casa de él Hay muchas aristas Que no conocemos Hay muchas cosas Que no conocemos Pero yo no creo Que está en la casa de él Ponga que es la casa de él Pero si está en la casa de él Y no es el esposo Vamos Ella vive con él Pero no es el esposo Pero está en la casa de él Yo creo que podría ser Hasta ilegal Agarrar las cosas esas Y tirarlas a la calle Puede ser hasta un delito Según el país Porque primero No es la casa de ella Y no son las cosas de ella Por lo menos En muchos países Es un delito Bueno También no sabemos Si el hombre se va a enojar Y la va a golpear Y hay una niña en el medio Dice que Dice Que saque O sacar las cosas De mi casa Dice ella Entonces en buena teoría Es su casa Es la casa de Si por lo menos es de ella Y él Llegó ahí Tiene una hija La casa es de ella Lo que no sabemos Si es el marido de ella Tiene que haber Una comunicación previa Tiene que haber Correcto Tiene que haber Una buena conversación Antes de hacer Lo que dijo Doña Consuelo Esperanza López Sacar las cosas Sentarlo Y hablarle Siempre las cosas Deben ser Por un principio De diálogo Correcto Siéntese Y dígale Eso nos va a traer problemas Porque eso Delante de Dios Es pecado Eso es ocultismo Eso es relación Con Satanás Entonces nosotras Si tenemos que ser Claras en eso Correcto Bueno ¿Qué creen de la idea De que debe de entablar Guerra espiritual Y cosas contra demonios? Para mí Yo creo que ella No está en esa posición Es un buen consejo también En la que lo puede hacer Me dijiste Dijiste una vez Que eso puede ser Peligoso para ella Y para la niña Porque los demonios Se alteran Y entonces quieren hacer más Debe haber cobertura Autoridad Y guianza de Dios En ese sentido Yo sí creería Que necesita un pastor Y un líder Que le ayude